año nuevo distro nueva primero de enero de 2024 voy a hacer una instalación de alpine linux la versión 3.19 en el computador hewlett packard pro book 430 g3 entonces aquí voy a arrancar desde la micro desde la usb keystone dt micro duo enter y aquí me tiene que aparecer bento y ok tengo la versión alpine extended versión 3.19 y damos enter ya hice el backup correspondiente el backup de fin de año de comienzo de año así que quiero hacer una prueba preliminar para ver si por lo menos funciona alpine linux aquí en el computador ahí está arrancando este computador tiene dos discos duros un disco de 960 gigas y un disco de 480 gigas en el disco de 960 gigas tengo linux debian 12 con bspwm y en el disco de 480 tengo también debian 12 pero con cutile o con el gestor de ventanas cutile y es el que he estado utilizando en los últimos dos meses o un mes más o menos entonces voy a borrar la instalación que tengo en el disco de 960 gigas ahí está arrancando open rc 0.52 y aquí tengo bienvenido alpine linux alpine linux versión 3.19 kernel 6.6.4 el login entonces es root rwt ok y ahí entonces para empezar la instalación le daría setup guión medio alpine aunque el teclado esté en inglés entonces daríamos setup guión medio alpine el guión medio está al lado del número 0 setup guión medio alpine y enter ok esto ya lo he explicado primero es seleccionar el keymap o la distribución de teclado escribo es y enter y de nuevo es ok ok aquí nos dice ingresar el hostname o el nombre del equipo dice localhost vamos a ponerle alpine alpine probook ok aquí detectó la eth 0 no detecta el wifi ok eth 0 está bien la conexión de red por cable físico y también configuramos las direcciones por dhcp es decir en forma dinámica si deseamos configurar algo adicional le decimos que no es decir enter ok el password de root y la zona horaria entonces yo estoy en américa y aquí estoy en bogotá creo que se ve bien bogotá y aquí si por si necesitamos atravesar un proxy ninguno enter el cliente ntp crony enter dice que está arrancando crony ok aquí dice después encuentre y utilice el mirror más rápido vamos a darle a ver dejamoslo en uno creo que si yo le doy el signo de interrogación creería que aquí no edit a show mirror list con la s vería los mirrors disponibles 1, 2, 3 pero dejemos el número 1 yo creo el 1 para mí está bien enter ok sigue configurar el nombre del usuario ahí está entre paréntesis entre paréntesis cuadrados un no aquí debemos ingresar el nombre del usuario no hay que escribir yes o de lo contrario el nombre del usuario va a ser yes nombre del usuario y enter y el full name que admite espacios y con mayúsculas espacios y mayúsculas y un password muy débil ok va a configurar el ssh por si tenemos alguna clave o alguna llave le decimos que no enter y se va a configurar open ssh perfecto enter y ahora si viene lo importante entonces voy a hacer la instalación en el disco en el disco de 960 gigas es decir aquí sería el disco sda conservo el disco de 480 es decir voy a seguir con debian y cutile pero borro debian con bspwm de nuevo ya saqué todo el backup ok y aquí ya lo he explicado pero vamos a dar aquí un signo de interrogación para que quede en el video entonces para hacer la instalación en el disco duro se utiliza la opción s y s s y s y si quisiéramos para que arrancara por usb sería data o alguna de estas otras opciones pero aquí vamos a seleccionar s y s es posible que la opción data me pueda servir si quiero instalar alpine linux en la raspberry pi el nuevo juguete pero bueno vamos a ver con sys s y s enter última advertencia que se va a borrar todo lo que hay en el disco sda de 960 gigas disco kingston sa400 s3 disco o un una unidad de estado sólido ssd entonces aquí ahora sí la y y enter ok aquí ya está creando las particiones sin errores y vamos a terminar con una instalación mínima de alpine linux versión 3.19 85 87 esto no está a velocidad máxima así de rápido se instala 100% perfecto y ya está instalando el init ram fs es decir el el arranque perfecto esto también está utilizando group pero aquí dice que el osprover está deshabilitado pero ya terminamos entonces aquí le daríamos power off power off lo que llevo este video lleva 11 minutos 11 minutos grabados aquí le daríamos enter power off y enter ok retiro la usb y quiero ver cuál va a arrancar si arranca por la sda o el sdb prendemos de nuevo el logo de la marca david hewlett y david no bill hewlett y david packard ok aquí arrancó el otro disco duro o la otra unidad porque esto aquí arrancaríamos con linux devian 12 que tendríamos la versión de cutile y esto aquí me imagino que me va a dar un error porque ya no existe error me imagino ok perfecto entonces vamos a arrancar en el otro disco duro con el otro disco duro menú de arranque y arrancaríamos desde este de aquí wefi keystone de 960 gigas y ahí sí debería arrancar alpine linux ok ahí está el group dice group versión 2.06 alpine linux 3.19 3.19 ok está tomando la ip 192.168.168.1.106 el usuario y la contraseña ok entonces empezamos con una configuración mínima ya he mostrado esto pero ok entonces voy a empezar aumentando el tamaño de la letra sería DOAS APK UPDATE y por si acaso DOAS APK UPDATE perfecto y e instalamos font terminus APK search font terminus lo que es así si está DOAS APK add font terminus e instalemos el rayadoc perfecto y ahora vamos a cd user share console font y aquí damos un ls y de estos vamos a utilizar el tamaño más grande sería DOAS set font ter menos 232b .psf.gz ok cd clear ls entonces el primer paso sería vamos a ver primera instalación agregar los repositorios de community porque si damos un DOAS APK update observen que aquí aparecen 5437 paquetes pero si agregamos los repositorios de la comunidad vamos a quedar con cerca de 22.000 entonces lo primero es instalar nano DOAS no está nano o cd etc APK y aquí cat repositorios entonces solamente tenemos que quitarle este signo esta almohadilla aquí para que se activen los repositorios de la comunidad doas bi repositorios suprimir escape dos puntos wq o también con nano entonces de nuevo un ls y un cat repositorios ya no tiene la almohadilla DOAS APK update y ahora si nos quedamos con 22.981 paquetes entonces DOAS APK add neo fetch y un neo fetch cd clear neo fetch ok empezamos entonces con 109 megas 109 megas sería la versión mínima con 82 paquetes APK perfecto voy a darle un reboot por si acaso DOAS reboot ah no tendría que volver a configurar el idioma dejámoslo así entonces vamos a instalar ahora si XFCE para instalar el entorno de escritorio que va a ser XFCE damos DOAS setup desktop DOAS setup desktop y aquí seleccionamos XFCE XFCE y enter 341 paquetes XFCE ah Ok, instalados Entonces aquí si voy a dar un reboot Y deberíamos arrancar con Con XFCE Doas Reboot Pero de nuevo tengo que dar aquí F9 para arrancar Desde el disco SDA Del disco de 960 Dando F9 Entonces va a ser Este segundo UEFI Keystone y Enter Y aquí está nuevamente el group Y aquí está nuevamente el grupo Perfecto Aquí tenemos Un segundo Linux en casa Y el password Linux del 1 al 4 Y aquí arriba tenemos XFCE Perfecto Login Y ya tenemos Nuestro ratoncito Application About XFCE Tenemos Alpine en el ProBook Alpine ProBook Versión 3.19 16 GB de RAM Intel Core i5 De sexta generación Aquí vamos con el clásico NeoFetch Arrancamos con 369 MB Esta versión mínima De XFCE Free-H Teclado en inglés De swap Seleccionó Configuró 4 GB de memoria De swap 369 MB Ok Entonces Repositorios Terminamos 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 Empecemos con Si damos aquí Un LS Doas APK At XDG User Deals No No lo quiero hacer ahora Prefiero más bien Llevar el orden Cambiamos lo del idioma Español Para que Los Control C Empecemos Cambiando el idioma Más bien Aplicaciones Settings Y Keyboard Layout Agregamos Y Teclado en español Spanish Spanish Ok Este queda arriba Y este lo eliminamos Remove Ok Clear Ya está el teclado en español Perfecto Ahora si vamos a cambiar el idioma El idioma El idioma de XFCE en español El idioma de XFCE en español LANG Nada más Por ahora nada más Ah si nos faltaba algo Doas APK At MUS Locales Y Y XF Y XF Raya LANG Ya estaban instalados Ok Entonces Iríamos a CD ETC Profile D LS Y copio DOAS CP 20 Locale Y le pongo 20locale .sh Ok O un LS nuevamente Y modifico Con nano DOAS Nano 20locale .sh .sh Y aquí Le ponemos Entonces UTF-8 Aquí En el idioma Igual Es Guión bajo CO UTF-8 Y aquí Abajo Es Guión bajo CO . UTF-8 Creo que ahí está bien Control O Control X Cat 20.sh Ok Y el otro Que tenemos Que cambiar Entonces Puedo copiar esto Copy Tengo que modificar DOAS Nano ETC Environment Y aquí Al final Le escribo PASTE LANGUGUE LANGUGUE Igual SKOW UTF-8 Ok Control O Y Control X Perfecto Y ahora Un reinicio Para ver Si cambiamos A Español Reboot Restart Ok Dejemoslo así Un restart De nuevo F9 Ok Idioma En español Funcionando Listo El siguiente paso Sería Configurar El audio O el sonido Aquí voy a Configurar No quiero Pulse audio Quiero PyWire DOAS Aquí tenemos Que dar un NeoFetch A ver A ver Cómo Vamos 376 Megas Y 446 Paquetes Entonces Quiero Instalar PipeWire O PyWire Vamos a ver Dónde está Instalando PipeWire Entonces Daríamos DOAS APK AD Creo que son Esos 4 PyWire Wire Plumber Y PyWire Pulse Y PyWire Alza Ok Ok Y de paso Entonces Instalemos Los Plugins De XFCE DOAS APK AD XFCE 4 Whisker Menu Plugin XFCE 4 Screen Shooter XFCE 4 Pulse Audio Plugin GIMP Por si acaso Creo que Lo escribí bien Vamos a ver Algo Escribí mal Así Screen Ya sé Ok Y ahora Agregamos Menú Whisker Añadir Y el Control De Volumen Este Lo movemos Ok Y este También Por ahora Lo movemos Aquí está Bien Por ahora No funciona Reinicio Y debería Arrancar Ahora Este De aquí Panel Propiedades Ahora Si Categorías Position Ya no recuerdo Que es lo que le hago Aquí Título General Apariencia Categorías Son de Left Este es el que me gusta Y Comportamiento Recientes Cerrar A ver Eso Así me gusta Listo Ahora sí Un segundo reinicio O un tercer reinicio Para ver si tenemos sonido Año Año nuevo Distro Nueva Entonces ya debería tener audio con PyWire Me faltó Ahora sí El X Dejé Las Las carpetas Del usuario Vamos a ver Aquí Ok Vamos a ver No tenemos carpetas Y aquí Doas Apk Add XDG Users Dirts Creo que es así Dirts Si lo escribí bien Ok Y aquí le daríamos XDG User Dirts Update Perfecto Y ahora sí Verifiquemos que tenemos audio Bueno así como está de nuevo Un NeoFed Para no perder la costumbre 385 megas Con una configuración Básica De XFCE Y ahora sí Internet Skip Español Skip Start Browsing Spring Necesito audio Perfecto con el audio Y aquí Dice 480 Vamos a ponerlo a 1080 Shib蔬 ¿Señita? ¿Señita? . Y aquí Dos ¿Señita? ¿Señita? ¿ ero Y aquí ¿Señita? Puede Y aquí ¿Escita? Wata No, pero si vamos a ocupar 54% solamente con FiveFox Entonces, ¿qué? No, ya no me gustó Ya no me gustó Ok, la reproducción de video a 1080 ocupa casi la mitad del procesamiento Tenemos temperatura 42-43 grados Y el uso del procesamiento 50-49-60% Y aquí estamos a 1080p Quiero ver cómo se comporta Debian Por supuesto, si lo apago, aquí ya debe bajar nuevamente al 1-2% Pero quiero ver aprovechando que estamos aquí Y de paso reviso que siga funcionando Debian con Qtile Ok, ahí debería arrancar Debian con Qtile Todavía funcionando Debería Ok, aquí Bueno, el otro es con XFCE Pero aquí quiero probarlo con Qtile Solamente quiero Probar qué tal Ah, Tintaps ha estado bien El NeoFetch Aquí tenemos 462 megas con Qtile de arranque Pero lo importante es verlo trabajando real Aquí dice Empezamos 17-17% Y vamos a ver ahora sí Firefox Y necesitamos Blender Movie ¿Por qué arranco aquí? Ah, es mi canal Qué marica Qué marica Verdad que yo soy el dueño del canal Calidad 1080 Y así Sería algo Ah, no Lo tenía Aquí Así Y vamos a ver Cómo queda Similar el consumo 60 Aunque este está con Qtile Bueno, aquí sí ha subido 60 58 Casi lo mismo Aquí tenemos Calidad 1080 Perfecto No, pero sí se alcanza a subir al 70% Cuando está reproduciendo Voy a pasar este al 2 En fin Pero bueno, seguimos probando No sé si valga la pena Tanto trabajo para que me dé exactamente lo mismo No sé si valga la pena Ok, reinicio Ok, reinicio Y muestro el resumen final de Qtile Perdón El resumen final de la instalación de Alpine Linux Tanto para que me diga que consumen exactamente lo mismo Pero bueno, aquí tengo XFCE Tendría que probarle BSPWM Que me gusta No consume casi nada Arrancando nuevamente Alpine Linux con XFCE Alpine Linux con XFCE En el computador Hewlett Packard ProBook 430G3 Ah, esto me faltó quitarlo Ok Sistema Accesorios Lo básico Alpine Linux Alpine Linux versión 3.19 En el Hewlett Packard ProBook 430G3 Kernel 6.6.7 0 LTS 497 paquetes El Shells es ASH XFCE 4.18 Y empezamos con 391 megas Ok Año nuevo Distro nueva El siguiente paso sería Instalar BSPWM Y configurarlo con los archivos que tengo de GitLab Pero eso Ya apagó Eso lo dejamos para el próximo Y empezamos con 391 megas Y empezamos con 402 megas Y empezamos con 402 megas